Hola, buenas, seguimos con un nuevo tutorial en pluginscube.es y hoy vamos a ver este plugin gratuito que ha salido en el repositorio de WordPress. Bueno, lo que hace es agregar 60 widgets gratuitos para Elementor. El plugin por ahora no tiene ningún tipo de versión pro ni nada. Y bueno, tiene unos widgets bastante interesantes. Algunos de ellos no lo he visto ningún otro plugin de estas características. Y bueno, aquí tenemos algunos de tipografía. Tenemos botones, textos animados, pestañas tanto horizontales y verticales. Aquí tenemos otra serie de add-ons de negocio con tablas de precio, listas de precio, horas de trabajo, testimonios, carruseles de clientes, etc. Aquí tenemos otro bloque con otra serie de widgets, con galería de imágenes, comparador de imagen de antes o después, etc. Aquí tenemos el módulo de creative add-ons, donde tiene unos carruseles muy chulos con el formato de dispositivo móvil, tableta, etc. Tienes un montón de gráficos, barras de progreso, aquí tienes gráficos de donut, de tartano, pie and donut charts. Luego aquí tienes tres widgets de rich snippets, unas preguntas y respuestas, aquí un cómo hacer algo. Y aquí una tabla de contenido. Y bueno, también tiene cuatro widgets para WooCommerce. Muy chulos también. Y bueno, por último, aquí para ContaForce 7 y VPForms. Bueno, como te digo, es completamente gratuito. No hay ninguna versión pro ni nada. Y bueno, vamos a echarle un vistacito a algunos widgets simplemente para que lo veas. Vamos a venir aquí. Yo ya lo tengo aquí instalado y activo. Muy bien, una vez que lo instalas, tienes aquí esta nueva pestaña. Si hacemos clic, nos lleva a esta página donde aquí tenemos la documentación. Si hacemos clic, aquí tenemos todos los widgets, donde simplemente lo metemos en cualquier widget. Y bueno, aquí nos explica cómo funciona, etc. Así que bueno, es un plugin que está muy bien documentado. Muy bien, vamos a ver unos cuantos. Vamos a venir aquí a Páginas, añadir una nueva. Vamos a poner un título. Kui Addons for Elementor. Muy bien, vamos a publicar y vamos a editar con Elementor. Estupendo. Voy a cerrar todo esto para que no moleste. Y aquí ya tenemos todos los Addons. Como ves, son un montón. Bueno, vamos a ver unos cuantos por encima. Aquí tenemos un acordeón que, bueno, tiene este estilo, ¿no? El típico acordeón. No tiene mucha historia. Simplemente aquí eliges los ítems, te metes dentro de un ítem, cambies el título, pones el contenido y ya está. Y luego tiene su pestaña de estilo que aquí no me voy a parar porque todos los widgets tienen prácticamente lo mismo, ¿no? Colores, tipografía, etc. Entonces no voy a perder mucho tiempo en eso. Vamos a quitarlo. Aquí tenemos este que muy interesante que es un botón de WooCommerce de un producto cualquiera. Bueno, aquí simplemente ponemos la ID de un producto. Si yo vengo aquí en mi página web, vamos a venir aquí al escritorio. Bien, y venimos aquí a productos. Bien, si yo vengo aquí, este, vemos que este tiene la ID 170. Vale, pues simplemente vengo aquí, pongo 170 y hasta ya tenemos aquí el botón. Bueno, aquí tenemos cositas para elegir el layout. Podemos cambiar la forma del botón, que se vea de esta manera, el tamaño, etc. Aquí el icono, si quieres agregar un icono y todo eso. Bueno, el tema es que si yo actualizo y vamos a ver la página. Ahora si yo hago clic aquí en el carrito y voy a ver el carrito. Bueno, ya tenemos aquí el producto que es agregado, ¿no? Estos son productos que yo tenía antes agregado. Muy bien, vamos a continuar. Venimos aquí, vamos a quitar esto. Vamos a ver otro widget. Por ejemplo, aquí tenemos un texto animado. Bien, aquí cambias el texto y aquí puedes cambiar, ¿no? Que se vaya por palabras, ¿no? Y ahora se escribe una palabra entera y luego otra, o que sea por letra, ¿no? Y se va escribiendo como si fuera, pues, una máquina de escribir, un ordenador, etc. Luego aquí como aparece el efecto de animación desde arriba. Bueno, vas probando cositas, ¿no? Y aquí un delay, ¿no? Por si quieres que tarde en hacer el efecto. Bueno, aquí estilo, ya sabemos, ¿no? En aquí no me voy a parar mucho. Vamos a cerrar. Vamos a ver otro. Aquí tenemos unos banners donde, bueno, simplemente eliges una imagen. Vamos a agregar esta imagen de aquí. Y bueno, tenemos aquí la imagen con aquí el contenido. Esto lo podemos decir que sea inbox y así se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, tenemos la proporción de la imagen, el tamaño, si quieres habilitar un botón, luego aquí pones el link, aquí si quieres que vaya una ventana nueva, la misma ventana, etc. Aquí tenemos las opciones del contenido, donde cambiamos los textos, aquí las opciones del botón, que esto ya lo hemos visto, si quieres cambiar el estilo, etc. Y aquí si quieres agregar un icono. Y listo. Vamos a quitar. Vamos a ver algún otro más porque son mucho y no quiero verlos todos, pero vamos a ver este, por ejemplo, que es de horas de trabajo. Aquí ponemos los textos, aquí esto de aquí abajo. Y aquí abajo tenemos los ítems. Si lo metemos dentro de uno, vemos que aquí ponemos lunes, el lunes. Y ya tenemos aquí lunes. Aquí cambiamos el horario, podemos darle un color a este ítem en concreto. Y bueno, puedes añadir tantos como quieras. Aquí tenemos para el separador, el borde, etc. El icono. Y bueno, si yo voy agregando aquí más, pues vamos agregando más ítem aquí, todos los que queramos. Muy sencillito. Lo quitamos. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este de aquí. Que este no lo he visto ningún otro plugin. Y bueno, estos son una especie de slider con diferentes tamaños. Y bueno, aquí seleccionamos lo que queremos. No si es que sea móvil, si sea móvil, pero puesto de otra manera, en vez de horizontal, en vertical, una tableta, un laptop, que sería un ordenador, o si queremos darle algo personalizado. En este caso vamos a decir que es un móvil. Y luego aquí podemos agregar una galería de imágenes. Si yo aquí selecciono unas cuantas. Esta de aquí. Y la he enseñado. Vamos a venir aquí en este también. Vamos a hacer exactamente igual. Vamos a agregar estas de aquí. Las insertamos. Bien, ahora vemos que van cambiando. Ahora vemos que van cambiando la imagen. Bien, aquí tiene otra. Y cada vez que haga un paso, se mueva, va seleccionando otra imagen. O sea que está muy, muy chulo. Un efecto muy chulo. Vamos a quitarlo. Vamos a ver otro. Por ejemplo, aquí tenemos un Highlighted Text, ¿no? Cogemos y lo insertamos. Y ahora vemos que aquí está resaltado este de aquí y este de aquí. Y si vemos aquí, pone 3, 5. Significa que se va a resaltar de la palabra número 3 a la 5. Si yo pongo aquí la 2, veremos que esta de Ipsum también se resaltará. Y bueno, simplemente aquí cambias el color. Colores. Si quieres cambiar esto a un color amarillo, rojo. Simplemente seleccionamos aquí el rojo y lo ponemos en rojo. Y si queremos cambiarlo de negro, esto lo ponemos aquí, lo ponemos en azul o en amarillo, lo que sea. Bueno, ahora está muy mal. Vamos a poner este en blanco. Y bueno, simplemente es para resaltar texto, ¿no? Muy bien, vamos a quitarlo. Vamos a ver unos cuantos de ellos más también y terminamos rápido el tutorial. Vamos a ver este interactive links. Vamos a arrastrarlo. Y bueno, aquí tenemos esto de aquí. ¿Dónde? Bueno, aquí podemos elegir layout. Varios estilos, ¿no? Luego cambia de sitio. Así, se ve de esta manera. Y bueno, aquí tenemos una serie de elementos. Vamos a agregar aquí una foto, simplemente para que veas. Elegamos esta. Bueno, cambiamos título, todo eso. Y aquí vamos a agregar otra. Esta de aquí. Y bueno, puedes agregar datos como quieras. Bueno, el tema es que si yo ahora paso el rato, sale esta foto. Si me vengo a esto de aquí, vemos que va cambiando, ¿no? O sea que es un efecto muy, muy, muy chulo. Venga, continuamos. Vamos a ver otro más por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos unos gráficos. Donde, bueno, aquí tenemos las pestañas. Lo meto dentro de una. Vemos que, por ejemplo, este de aquí tiene los valores de 20, 60, 60, 20, 80. Vemos que sigue este de aquí. Tiene aquí 20. Vemos que aquí sube y se pone 60. Aquí está otra vez 60. Aquí baja y se queda en 20 otra vez. Y por último sube hasta 80. Si yo este de aquí lo pongo en 10, vemos que la curva esta en vez de subir ahora baja, ¿no? Bueno, muy sencillo. Cambias el label, colores, etc. No tiene mucha historia tampoco. Bueno, aquí cambia los labels. Vemos que tiene un mes, tres meses, seis meses. Solo cambia todo esto aquí. Muy bien. Vamos a quitarlo. Bueno, aquí tenemos un listado de productos. Y bueno, aquí podemos modificar cositas, ¿no? Como la apariencia, el tamaño de la imagen, aquí el número de columnas. Si queremos una, pues se ve de esta manera, ¿no? Mucho más grande. Si ponemos cuatro, pues se ve cuatro, ¿vale? Aquí podemos establecer un espaciado entre los ítems. Y bueno, aquí tenemos el query. Donde aquí seleccionamos el número de post por página, en este caso nueve. Como lo ordenamos, si quieres filtrarlo por los destacados, los más valorados, los más vendidos. Y aquí en layout podemos modificar algunas cosas, ¿no? Como el ítem layout, el título, que sea un H5, un H3 y todo eso. Y aquí tenemos los aspectos del botón. En este caso, vemos que tenemos aquí un botón de añadir al carrito. Pero si esto lo cambiamos, pues se cambia y se ve de esta manera ahora. Y aquí, bueno, podemos poner un icono. Muy bien, vamos a cerrar. Vamos a ver si hay algún otro más por ahí interesante. Y a los demás le echas tú un vistazo. Bueno, vamos a ver este text marque o marquee. Y bueno, esto lo que es, es una especie de carrusel de texto. Aquí tenemos varios ítems. Simplemente pones aquí el texto y ya está. Luego, si te fijas aquí, aparte, bueno, aparte del estilo, ¿no? Que tienen todos los widgets, también tienen esto de custom class. Donde tú puedes ponerle una class a cada widget, por si quieres darle un estilo aparte con CSS, ¿no? Si hay algo que no tienes aquí en la pestaña de estilo, que no puedes cambiar, pues lo puedes poner aquí en una clase. Simplemente pones aquí, pues, texto carrusel. Ya después tú pones en tu hoja de estilo, con el personalizador de tu tema, esta clase y ya le das los estilos que quieras. Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Ya a todos los demás le puedes echar tú un vistazo, te lo instalas en una web de pruebas y lo vas probando, ¿no? Bueno, la verdad que todos los widgets son muy interesantes. Bueno, aquí, como ves, tenemos este de how to schema. Este va a ser el último ya que vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos los ítems. Aquí ponemos el título, subtítulo, el texto. Aquí un ítem que sería el paso 1. Aquí simplemente pones, pues, paso 1 o primer paso, lo que sea. Aquí pones el texto, aquí la imagen. Y si te das cuenta, aquí tiene esto de enable JSON schema. Esto lo que hace es que Google lo lea como datos estructurados. Y esto hará que luego en los resultados de búsqueda en Google, pues, tu web pueda aparecer con esos datos estructurados, ¿no? Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Los demás, como te digo, échale un vistacito. Y simplemente recordarte que si te haces premium en mi página web, vas a tener más de 30 cursos paso a paso sobre diferentes modelos de negocio. Y además de poder descargarte todas las herramientas. Por ejemplo, si entramos aquí al curso de LearnDash, además de todas las clases. En este caso tenemos 15 clases. Aquí tienes las herramientas para bajarte LearnDash. Y aquí, por ejemplo, el addon de esta clase en concreto. Aquí en esta clase de aquí, pues tienes este otro addon para descargar. Y bueno, si tienes alguna duda, vienes aquí a Ticket de soporte. Haces clic en crear nuevo ticket. Rellenas el asunto. Explicas tu problema. Subes capturas si es necesario. Y en un plazo máximo de 24 horas, día laborable, suelo responder. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.